El Papa Francisco viaja mañana a Irak en su viaje más arriesgado, pero también el más deseado. Viaja en un momento de pandemia en el que además en el país árabe se han decretado una serie de toques de queda y de provisión de reuniones, pero desde el Vaticano se asegura que se respetarán estas limitaciones. Además, el Papa viajará en un vehículo cerrado para evitar aglomeraciones a su paso, pero en los últimos días también ha crecido la violencia en el país con los últimos atentados en Bagdad y el lanzamiento de misiles a bases de la coalición con presencia estadounidense. Pero a pesar de este contexto, el Papa Francisco dijo que no va a defraudar por segunda vez a los iraquíes después de que el Papa Juan Pablo II tuvo que anular su viaje. Francisco va a este país con un mensaje de esperanza y cercanía para los cristianos brutalmente perseguidos y diezmados con la llegada del Estado Islámico. También una visita muy importante será la que realizará en Nayafa a la máxima autoridad chií, el Ayatollah Ali al-Sistani. En su viaje, Francisco irá a las ciudades de Mosul, destrozada por la guerra y los yihadistas. También a Erbil, a Caracos, la ciudad que en una noche de verano tuvo que ser completamente desalojada por la llegada de los terroristas del Estado Islámico. Y también a la ciudad de Ur, en la antigua Mesopotamia, donde se cree nació Abraham, el padre de las tres religiones monoteístas. Desde allí, Francisco realizará una oración interreligiosa que convocará a todas las comunidades que forman ese mosaico de civilizaciones que es Irak. Informó desde Ciudad del Vaticano para la Agencia F, Cristina Cabrejas.